Lo que podemos hacer es que yo te grabo la guitarra en postproducción, pero ese día voy a estar grabando con la cámara. Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar, y escucharás la verdad. Si te pido otra oportunidad, te imagino diciéndome no, pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novio besar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otro ocupará tu lugar. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, ya los novios se pueden besar. Un osito dormí y lo le regalé, y un besito al despedirse ya me dio, y ese fue el día en que yo más me enamoré. Pero ahora mi alegría se acabó, si me llego a morir, no la culpen a ella, ven a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, Por eso aquí tienes, por eso me tienes, de ti enamorado, yo componí alegre, pero ahora romántico. Y que nos inspira el amor, con esos huequitos en tus nequillas, con esos deseos que se han visto, y que se acompañen de caricias, de mujer bonita. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti. Corazón, sin querer no puedes, corazón por favor decilo, que al amor se le pasa el tiempo, y no quiero quedarme, solo en el camino. Dime ya, dime ya por qué me da miedo, quedar como el ave, que quedo sin nido. Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Yo siento que te he querido y te quiero más, es algo que necesito para vivir, mi vida no sería vida si tú no estás. Todo lo vio más, todo lo vio más bonito solo por ti, pero no comprendo por qué tú piensas así. Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás.